qué tal amigos y saludos cordiales como siempre bienvenidos al canal y hay opiniones diversas sobre el sobre el tema de la huelga del pasado día 18 y es que lo cierto que hay muchos puntos de vista vamos a escuchar a este compañero que se llama javier que no es nuestro benjamín del canal si no es otro otro javier toni buenos días javier oye mira nada te voy a dar mi punto de vista sobre el tema de la huelga esto ha sido un fracaso pienso yo por el tema de que los conductores asalariados no se lo han creído o sea no es que no se hayan enterado yo creo que el 90 por ciento de los conductores asalariados en españa sabían que el día 18 había una huelga de 24 horas para pedir que nos apliquen los coeficientes reductores y jubilarnos a los 60 años para que nos apliquen o nos ejecuten la ley en la que entramos nosotros por las características de nuestro sector y nos jubilen a los 60 años entonces qué pasa si la gente se ha enterado por las redes sociales por uno por otro se han enterado todos el 90 por ciento se han enterado pero qué pasa que no han creído que los demás fueran a parar que todos los demás conductores asalariados fueran a parar porque porque no ha salido en la televisión no ha salido en la radio no ha salido en los periódicos no 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 ha habido publicidad del tema que entonces claro siempre piensa vale yo lo sé porque me lo ha dicho fulanito pero yo no sé si todos los demás conductores españoles lo sabrán entonces que voy a parar yo yo solo voy a estar yo solo parado y no va a parar nadie no pues entonces yo ni pido un día de asuntos propios ni cojo un día de huelga porque me van a quitar 60 70 euros y es que no va a parar nadie si parase todo el mundo pues pararía yo también pero bueno y luego hay otros que han pensado que le han dicho bueno a ver con un día de huelga que hagamos no vamos a solucionar nada esto hay que hacer una huelga indefinida como han hecho todos los bueno si lo estamos viendo todos los días en la tele los médicos los sanitarios los letrados de la administración de justicia los jueces los ahora los inspectores de trabajo todos todos para conseguir algo tienen que estar semanas y semanas no un día solo pero bueno yo creo que el principal motivo ha sido por eso yo lo sé porque me lo ha dicho fulanito porque lo he visto en este grupo de whatsapp pero no sé si se habrán enterado todos los demás y como yo creo que todos los demás no se han enterado pues yo no voy a parar y así al final pues no ha parado ni dios entonces bueno lo del vídeo de ayer que estuve viendo tu vídeo que subiste a ver para ganarle un juicio a una empresa de transporte no hay que ser el primero no tiene el abogado no tiene que ser no tiene que ser el primero de la promoción puede ser el último porque es que cuando un conductor asalariado denuncia a la empresa o busca un abogado para que le ponga una demanda contra la empresa de transporte es porque lo ha machacado lo ha destrozado lo ha lo ha humillado y le ha hecho 40.000 fechorías entonces el juicio lo tiene ganado porque las empresas de transportes son son máquinas de infringir la ley son son unos máquinas infringiendo la ley o sea infringen el estatuto de los trabajadores no respetan los convenios colectivos no respetan la normativa laboral si si es que si es que lo tienes ganado cualquier juicio con una empresa de transportes ya te digo que lo tienes ganado en cuanto a lo de un sindicato solo en toda españa y pagado por los trabajadores vale sí pero vamos que si todos los los trabajadores en españa bueno no ya no todos todos los conductores en españa con poner 10 euros no hace falta poner 50 euros si tú tienes que decirle si tú tienes que poner 50 50 euros todos los meses y pagar un sindicato vamos eso no se va a afiliar nadie son como muchos 10 euros al mes para si en un futuro si estás aquí en este sector del transporte tarde o temprano vas a tener problemas con tu jefe y le vas a tener que demandar porque esto ya te digo que esto es son máquinas de infringir la ley bueno ya la normativa laboral no existe aquí en en el transporte por carretera los camiones no la normativa laboral no no existe no no se infringe constantemente se hacen descansos entre jornada y jornada y jornada inferiores a las diez horas o sea nueve y jornadas superiores a a las a las doce horas que es lo máximo de jornada de trabajo se pueden hacer lo máximo diario son doce horas se hacen 13 14 me entiendes o sea que eso es constantemente o sea no no se lleva no 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 la la normativa laboral no existe existe la normativa de tacógrafos aquí las empresas de transportes van todas por normativa de tacógrafo por normativa laboral no va ninguna y luego nosotros que también tenemos la culpa que por h por b por llegar a a casa por por mil historias por mil historias tampoco la sala y la infringimos también no no las respetamos la normativa laboral cuando tenemos que poner martillos no ponemos martillos es como es un tío que trabaja en una fábrica coge ficha entra a trabajar en la fábrica ficha y luego coge y cuando ha hecho las ocho horas sale para afuera vuelve a fichar como si se fuera para casa pero no se va para casa entra otra vez para adentro y hecha otras dos horas más que no quedan registradas como trabajo porque ya ha fichado como que se iba para casa pues esto es lo mismo aquí la gente que está trabajando y lo tiene en cama el tacógrafo el selector de actividades del tacógrafo y nada o sea que es que si somos nosotros mismos los que nos nos tiramos piedras a nuestro propio tejado coño tú pon ahí martillos vale y ya es viernes ya vas para casa pues te jodes y llegas un 45 minutos más tarde en vez de estar cargando y con la cama puesta para luego ya irte del tirón a tu casa bueno señor tú estás cargando con martillos porque estás trabajando y luego por parás otros 45 minutos te tomas un café de lo que sea te das una vuelta y luego pues ya a casa y ya está pero no bueno yo aquí estoy cargando pum cama y así ya me quedan tres horas de aquí a mi casa hay tres horas tres horas del tirón bueno hace una hora hora y media para 45 minutos o lo cuando te toque para los 45 minutos según lo que lleves gastar pero nada no hay manera y allá hay otros ya que está sacan la tarjeta para entrar a cargar y a descargar entonces así mal vamos tony mal vamos bueno venga un saludo tony muchas gracias compañero efectivamente efectivamente yo lo he dicho en muchos vídeos que somos el lunes el único sector tan tonto donde el trabajador hace trampas para trabajar más sin cobrar o sea mira a ver el tema de de denunciar a las empresas por fraude a la seguridad social y tal si yo os lo digo sinceramente a mí si me pagan bien y me pagan lo que y me pagan lo que me tienen que pagar que la empresa no haga las cosas del todo bien de cara a la seguridad social de cara hacienda que tenga sus trapiches por ahí simplemente me da exactamente igual porque yo no soy inspector de nada vale yo no soy inspector de nada yo miro para mí y miro para mi casa y miro el pan de mi casa ahora bien claro si ya estamos jugando ya con con las cosas de comer y estamos jugando ya con el pan de las personas y cuando me tocas a mí el bolsillo o me quieres fastidiar ahí es cuando ya entran los problemas porque porque cuando yo luche por lo mío se van a ir destapando una serie de cosas de irregularidades de la empresa que lógicamente a mí me hubieran dado igual y desde luego al empresario no le interesan para nada porque el momento que se le eche encima inspección de trabajo y seguridad social y empieza a coger contratos nóminas y auditar tacógrafos la calzada va a ser guapa y si encima y si encima cogen y le exigen la regularización de las nóminas de los cuatro últimos años de cada uno de los conductores la regularización de las nóminas de todas las horas hechas de todos los conductores en los últimos cuatro años y su respectiva cotización a la seguridad social amigo mío coge la maleta y echa a correr y no mires atrás porque no tienes dinero para pagar la que se te viene encima y es que realmente como bien decía este compañero o sea no hay que ser un fenómeno tampoco de la abogacía para para meterle mano a una empresa cuando el conductor le apetece denunciarla o reclamarle lo que sea porque porque la gran mayoría de ellas la gran mayoría de ellas ya no son viables dentro de la legalidad no lo son no son viables y qué ocurre pues que antes bueno había dinero se ganaba bien y bueno decía bueno va este no me cotiza las horas extras y tal pero bueno me pone otras cosas en la nómina me pone incentivos me parece que tengo una buena una buena base de cotización tengo una buena base de cotización en la nómina que es lo que a mí me importa o lo que me debería de importar para mi jubilación y oye lo que tú hagas por ahí ya es cosa tuya yo no voy a meter pero claro cuando ya me empiezas a mí a cargar en mi espalda tus problemas y el no saber gestionar tu empresa y cobrar lo que tienes que cobrar por los viajes y ya me lo empiezas a repercutir a mí hay amigo por ahí ya hay mucha gente que no está pasando vale a ver si tenemos en directo próximamente a alejandro alejandro hernández que el otro ya estuve hablando por teléfono con él para que es el perito judicial de tacógrafos para ayudarme en un asunto mío personal sí 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 un asunto mío personal y en fin lo tendremos aquí en el en el canal y me sabéis una cosa que estoy hablando con él y me puso muy contento una cosa que está desbordado de faena está desbordadísimo a tope de faena que quiere que quiere decir eso que la gente se está espabilando la gente está pidiendo lo suyo y está denunciando vale y ojo de todos los países no sólo los españoles no 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 aquí está viniendo gente de fuera que se está espabilando y mucho y uno que se alegra vale uno que se alegra porque aquí hay dos maneras de arreglar el transporte vale porque al fin y al cabo el que el que sale perjudicado y el que paga el pato es el pobrecito que lleva el camión es el último mono nosotros somos el último eslabón de la cadena y el último mono sólo hay dos maneras o los jefes empiezan a cobrar lo que valen los viajes para podernos pagar lo que nos tienen que pagar o lo arreglaremos nosotros a base de denuncias 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 y más denuncias y ir cerrando empresas y ya está si no vales para empresario del transporte cierra el kiosco cierra monta una cafetería panadería dedícate otra cosa monta de una ferretería y ya está pero no 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 arruines a familias no arruines a proveedores porque también cuántos proveedores se han quedado sin cobrar talleres neumáticos es gasolineras cuántos se han quedado sin cobrar por culpa de malos gestores de empresas por culpa de esas bajadas de pantalones inasumibles por la empresa con tal de seguir trabajando y quitarle la faena al que lo al que sí que su empresa es productiva y sostenible con tal de quitarle la faena tú te arruinas trabajando y lo malo es que no te arruinas a ti es que arruinas a los que trabajan contigo y a todos tus proveedores pues a estos es a los que hay que denunciar 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 y denunciar y ya está porque no sabéis ser empresarios vale sois unos sois la ruina del transporte y los que hacéis que el transporte esté como esté saludos como siempre y buenos días